Continúa el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, un capítulo de profundidad y de esencia. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Que se amen, este es mi deseo, dice Jesús. Pero hay una pregunta. Bueno, amarse, sí, sí. Y todo el mundo dice, pues yo amo, me encanta amar. Sí. Y amo aquí y amo allá. Y nos amamos. Pero ¿por qué entonces no progresamos? Pero ¿por qué pareciera que el amor como que no satisface? ¿Por qué el amor es tan doloroso? ¿Por qué el amor a veces no da los frutos deseados? Pues aquí está la respuesta. ¿Verdad? Hay parejas que dicen, nos casamos, estamos juntos, pero esto como que no marcha, esto como que no va. Aquí está la respuesta. Porque Jesús dice que se amen unos a otros, sí. Pero mira lo que dice, como yo los he amado. Por lo tanto, se trata de amar como Jesús amó y ama. Se trata de amar entonces en el detalle de cada día. Se trata de amar constante y eternamente. Se trata de amar, pase lo que pase, un no abandono. Se trata de amarse perdonándose. Se trata de amarse excusando a veces tantos errores, tantas cosas que van pasando. Se trata de ser realistas para amar como Jesús amó. ¿Y quieres saber el signo extremo de cómo amó Jesús? El lavatorio de los pies, pues sí y no. Pero el signo mayor es la Eucaristía, pues que también. Pero el signo mayor todavía, la cruz. Porque en la cruz, Cristo asumió el dolor de un amor total, entregado y hecho vida. Por eso hoy debemos suplicarle al Señor que nos ayude a amar, pero como Él amó. Jesús pasó haciendo el bien, Señor, que nosotros como tú, sepamos pasar por el mundo haciendo el bien. Por eso debo corregir lo que estoy haciendo mal o regular. Por eso debo estar pendiente de llevar el bien por todas partes. De ser como tú, que pasaste siempre haciendo el bien a todos y con todo el amor y la dedicación de tu corazón. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.